TORNEO Elige un personaje ¡Jigglypuff! Luigi. Ness. Kirby. Yoshi. Mario. Link. Pikachu. Primera ronda. Tres. Dos. Uno. Ya. Tres. Dos. Uno. Ya. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó! La victoria es para... ¡Yigli-Boo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡La victoria es para Mario! ¡Gracias! ¡Gracias! Final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,GURO! ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! La victoria es para... ¡Gingling Boob! Uff! ¡Cabletoria es para... ¡Gingling Boob! ¡Cantiga Ch abundancia!